Bien, para la agencia de noticias Derfe, para derfe.ar vamos a dialogar con otro de los precandidatos a concejales que tiene la ciudad y que tiene la coalición de Juntos Avancemos, me refiero a Luis López ¿Cómo estás Luis? Andrés Batistela te saluda, gracias por atendernos Gracias a vos Andrés bueno, ya terminando la jornada aquí de ACES en mi oficina gracias Bueno, ¿qué te llevó, o qué lo llevó a tu equipo, a quienes están laburando por esta expresión, dentro de Juntos Avancemos, a participar de estas elecciones en la ciudad de Santa Fe, Luis? Bueno en realidad la experiencia que uno fue tomando sobre todo los últimos 16, 17 años que estoy aquí en el organismo, en ANSES y desde abril de 2020 que me tocó conducir conducirlo con plena pandemia aquí uno puede observar todas las cuestiones no solamente sociales sino también escuchar a la gente escuchar cómo está su barrio yo te comento soy un operador más desde las 8 de la mañana 8 menos cuarto hasta las 2 de la tarde y luego a partir de las 2 y media por ahí almuerzo algo rápido y sigo y hago el trabajo de jefe director o como quiera llamar y bueno eso me fue formando y también por ahí un poco mi carrera técnica yo te cuento que soy un ingresado de la escuela industrial por tanto creo que la formación con las escuelas técnicas de allí uno de mis proyectos que luego más adelante si vos querés te lo voy a comentar todo eso jugó bueno también pasé por aguas provinciales fui supervisor de toda parte de 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 agua sobre todo agua potable de la ciudad allí por el año 95 cuando se implementa los productos noroeste entonces todas esas vivencias este bueno también me tocó muy joven trabajar 7 o 8 años de taxista ramicero son cuestiones que te van formando en la vida y dije bueno me parece que ha llegado el momento ahora de acompañar como se lo comentó en un momento a Roberto Mirabella ya no desde atrás sino siendo protagonista me siento Andrés con la capacidad con la experiencia y con las ganas de poder todo eso que uno fue aprendiendo allí en la escuela industrial superior allí en esa noble tarea que realizan los remiserios y taxistas cuando por ahí se enfrentan y salen a la noche a trabajar y bueno y ahí es donde se necesita todo este tema de la seguridad donde uno tiene una familia que mantener y luego bueno gracias a Dios y la Virgen me toca conducir hoy bueno soy abogado también ejerzo en algún aspecto en los momentos libre la profesión y bueno pero mi amor realmente es por ANSES por la gente que atiendo a diario y lo digo con total sinceridad y lo quiero hacer ahora no solamente con los beneficiarios y beneficiarias que nos toca atender todos los días sino que lo quiero hacer para toda la comunidad y bueno esa es un poco fue la iniciativa que me dice bueno Luis me parece que tenés que participar y tenés que tratar de llegar a una banca al consejo para poder colaborar también con aquellos de DIL ¿no? por más que sean de la oposición yo creo que todos tenemos que trabajar para que de una vez por todas tengamos una Santa Fe y un país un poquito más unido ¿qué crees Luis que se debería estar debatiendo hoy en el consejo y no se está haciendo y que ustedes podrían llevar? yo creo que hay dos o tres ejes muy importantes por supuesto que la seguridad trasvasa a todos los sectores sociales me parece que la GCI después de traerme una oportunidad si crees te lo despliego más me parece que la GCI que es la guardia de seguridad municipal está la institucional ¿no? allí tenemos 230 personas más o menos aproximadamente que trabajan en el municipio tienen que tener otro perfil un perfil más de prevención de cuidar a nuestros chicos cuando salen de los boliches cuidar a nuestros chicos cuando ingresan o salen de las escuelas ya te busqué nosotros tenemos que retornar a aquellas plazas que tenían en mi época tenían los placeros ¿no? y bueno y allí la guardia de seguridad también tiene que cuidar a nuestras madres cuando van con estos niños a jugar a una plaza yo creo que tenemos que trabajar junto con la policía de la provincia ya no es decir bueno el artículo quinto por allí de la constitución establece que la seguridad corresponde a la provincia me parece que esto ya no va más que los distintos niveles estaduales deben coordinarse y en ese sentido me gustaría presentar una propuesta sobre el tema de seguridad asimismo otro eje importante es la falta de formación que tienen no solamente muchos jóvenes sino también vos ves personas entre 40 y 55 años que están excluidos del trabajo ¿por qué? porque por ahí no tuvieron la formación que uno tuvo la suerte un padre una madre que nos dijo che tenés que estudiar como en mi caso mis padres un hombre de trabajo mi madre tenía un kiosco era peluquera mi padre bueno mi padre la verdad que ha logrado jugó al fútbol de Colón Motoneta Loque en la época del santo de Pelé o sea que claro fíjate vos que lo que no pude lograr en el fútbol porque llegué hasta allí con Sanitama me acuerdo hasta con el surito Berdiname pero bueno no tuve la suerte no me dieron las tabas como dicen para poder hacer contrato en aquel momento cuando Colón estaba en Nacional pero bueno no sé por qué la vida me llevó por el campo de la política y siguiendo lo que mi viejo me decía trabajar no tomar lo que no es del otro y así me vengo manejando así que los ejes son los que te estoy planteando después tenemos otros temas como el servicio público que lo estamos viviendo hoy uno no entiende por qué hay colectivos tan grandes dentro del microcentro sobre todo que perjudica el medio ambiente pero es un tema en ese caso que tiene que la UTN la UNL la Cámara de Empresarios la Municipalidad yo creo que todos ellos deben reunirse y no es para hablarlo en cinco minutos una nota yo creo que allí tenemos grandes profesionales en las universidades que pueden solucionar este tema además algunos proyectos que se presentaron en su oportunidad y no se llevan adelante y después también tenemos por supuesto no solamente barrido de limpieza yo creo que el municipio debe haber lo que yo noto y sacando la política realmente de lado porque no me vas a encontrar a mí sin un concejal que va a agredir a otros concejales yo voy a destacar lo bueno que está haciendo el intendente y voy a decir lo que para mí falta me parece que hay un desequilibrio que ahora comienza a restaurarse en algunos sectores del norte y centro de la ciudad porque el centro no es el centro entre los bulevares el centro de la ciudad es allí Don Bosco Los Hornos Guadalupe oeste el centro está por allí luego tenemos el norte un norte muy olvidado un oeste que bueno ahora hay algunas obras de infraestructura con la gestión del intendente pero también con los programas incluidos de la provincia con programas nacionales que se gestionan desde el municipio bueno ahora se está conformando me parece un trabajo un equipo que permite que algunos barrios no se estén avanzando en infraestructura como está el caso de las leds de la iluminación y también me parece que esto de poder ampliar la planta potabilizadora de aguas provinciales te cuento porque yo como trabajé allí conozco un poco el tema me parece que esto colabora que sectores del norte puedan tener una mejor presión un mejor suministro en el consumo de agua y si están faltando unos barrios donde no tenemos todavía un sistema sanitario de cloacas me parece que tenemos que equilibrar un poquito hacia el norte hacia el oeste los trabajos de infraestructura del municipio y no decir que son de la provincia tenemos que colaborar así te noto con ganas como no de tirar palos sino de articular y de coordinar entre distintos partidos y distintos gobiernos o municipales provinciales es este un poco el espíritu si yo estoy en una edad que por ahí la agresión no nos lleva a nada y lo digo sinceramente yo estoy en un lugar donde estoy muy cómodo trabajando con un gran equipo de trabajo aquí en ANSES pero me parece que tenemos que promover todas las acciones políticas que nosotros encontremos a disposición porque no tenemos que inventar Andrés tenemos que inclusive hasta copiar de acuerdo al contexto donde nosotros nos encontramos nosotros tenemos que entre todos los concejales bueno si la ciudadanía me acompaña claro no me quiero adelantar pero bueno entre todos los de DIR tenemos que llevar proyectos pero ejes que tiene que ser de seguridad de la producción y trabajo y repito para mí es muy importante que nuestros jóvenes y no tan jóvenes puedan cursar no escuelas de oficio tienen que ser escuelas técnicas municipales en donde haya un acompañamiento del Estado primero capacitándolo en la teoría luego acompañándolo en la práctica porque nosotros tenemos organismos que tenemos más de 70 organismos en la ciudad en la capital en donde requieren mantenimiento y por ahí uno lo logra decime cuando vos querés arreglar una ventana un plomero un electricista no se consigue entonces y aparte tenemos robótica de informática tenemos otro tipo de disciplinas que se están requiriendo ahora fíjate con el con el extendido del gasoducto se estaban pidiendo en Brasil soldadores especializados porque nosotros no teníamos en cantidad fíjate vos ¿no? bueno en el industrial nosotros nos enseñaban a soldar hojalatería tornería carpintería electricidad bueno me parece que tenemos que volver a aquella época donde realmente las escuelas técnicas en aquel momento las nacionales todas ¿no? pero podemos pregonar por las municipales uno se ha interiorizado por gente del ministerio de educación de la provincia para preguntar si hay una ley federal que lo prohíba y me dijeron no hay ninguna provisión me parece que tenemos que pregonar por ese lado de la provincia claro Luis es una interna bastante numerosa la de juntos avancemos ¿qué te parece esto? me parece que está muy bien que todos quieran competir a mí me vas a encontrar compitiendo con buenas reglas de convivencia yo no voy a heredir a un compañero me parece que aquel que tiene una gestión para mostrar está bien que la muestre yo hoy me encontrás quizás atrás de una bandera un símbolo de ANSES porque no es que lo armé porque yo trabajo hasta las 6 de la tarde y me encontrás aquí y creo que tuvimos una gestión aceptable hacia la gente con la capacidad operativa que recibimos con un edificio que no te digo que se caiga a pedazos pero estaba en una situación muy desmejorada yo te invitaría en algún momento que lo recorras nosotros hicimos una inversión muy importante dotamos de tableros eléctricos de primera categoría duplicamos la capacidad en los equipos informáticos instalaciones sanitarias nuevas eléctricas pisos revestimiento mobiliario lo que se te ocurra incluimos una oficina de renafer en ANSES o sea que vos querés hacer tu documento tu pasaporte tu actualización de DNI y vos tenés la posibilidad de ingresar a la ANSES en la primera puerta de la izquierda y que te hagan ese trámite tenemos un lactario tenemos cómputo arriba realmente es una UDAI unidad de atención integral muy grande es la segunda junto con Rosario en la provincia y la verdad que estoy muy orgulloso del equipo que tengo detrás mío bueno y así trabajando en equipo me parece que también podemos hacer lo mismo desde el consejo municipal desde el municipio haciendo que fundamentalmente controlando el ejecutivo no solamente creando ordenanzas que son como proyectos de ley municipales sino que también controlando tenemos que controlar si hay 20 colectivos por línea ¿por qué funcionan 10 o 12? una pregunta ¿por qué las frecuencias no son de 6 minutos y 10? y en algunos son hasta de 30 minutos me parece que hay que controlar a mí me encanta ver mi control no tengo inconveniente claro Luis te agradecemos por este tiempo con la agencia DERFI seguiremos charlando pronto muchas gracias y en el próximo encuentro me gustaría después mencionar a cada uno de nuestros compañeros de la lista donde tenemos médicos tenemos una segunda Clarisa Cheta que es locutora del ámbito donde vos estás tenemos jóvenes tenemos abogados tenemos comerciantes personas de distintos cleros por eso me encantaría poder hablar sobre mi equipo y sobre algunos temas un poquito más profundizados gracias Andrés ya seguimos pronto Luis un abrazo abrazo gracias